Padre nuestro que estás en el cielo. Al lugar llegan curiosos y devotos que aumentan cada día, sin importar la caminata de aproximadamente 500 metros por terrenos y caminos de tercer orden, para confirmar el rumor por cuenta propia. Por ambas cosas venimos, es que era una curiosidad y la fe que nosotros le tenemos a la Virgen. Se trata de una roca de un poco más de dos metros de diámetro que en uno de sus extremos, refleja la silueta de lo que todos aseguran, es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y estamos constatando que en verdad sí es una imagen muy clarita y se percibe bastante bien. La aparente imagen fue descubierta por un pequeño de 11 años y su madre, que habitan en el sector La Joya, en la vía Atufiño, hace una semana. Entonces le digo yo, le digo, es la Virgencita, le digo, no es nada malo. Cierto, dijo el guaguamante, está la mamita, dijo ahí. El lugar se ha convertido en un pequeño santuario adornado con globos, cintas, flores y rezos de los visitantes. Y esa noche a mí en el sueño me dijo que tenía que hacer un camino de cinco metros de ancho. La iglesia se muestra cauta y prefiere no emitir comentarios de la imagen.